hola amigos de mi jardín latino hoy venimos con la sandía watermelon o la patilla que la llamamos en suramérica y que nos gusta tanto y que le gusta tanto a los niños y que debemos aprovechar que les gusta a ellos para poderles mantener hidratados sobre todo ahorita con estos calores o en lugares donde haya mucho calor es importante mantener los niños hidratados y no solamente dándoles agua sino dándoles agua y no comprando agua con vitamina dándoles la vitamina como la vitamina A y la vitamina C el potasio el magnesio que lo contiene esta sandía esta fruta yo la tengo sembrada y obvio espero hasta que crezca mucho para poder quitarla porque me gusta que se desarrolle completamente esta es la planta que yo tengo en mi patio y les cuento que ya está creciendo ahí la pueden observar esa es la que ha estado más grandecita por acá hay más y se ha estado ha estado creciendo y ha estado desarrollándose esta va a ser una patilla que no tiene semillas entonces es mucho más deliciosa y mucho menos peligrosa de dársela a los niños y el sabor es súper dulce y súper delicioso y acá tenemos muchas variedades esta es una patilla o sandía que va a ser rosada adentro pero hay también unas que salen amarillas y igual tienen el color que sea tienen el mismo la misma a la misma vitamina y la misma calidad de nutrientes también nos sirve mucho a las chicas para para el rostro para para mantener la el rostro hidratado y la cara hidratada el estar tomando muchísima agua y a veces el agua aún no está bien cuantos vasitos de agua toma entonces si lo reemplazas con un pedazo de sandía o de patilla para estar bien también vamos y les muestro la que corte hoy lo que podemos hacer es cultivar las en nuestro patio y supuestamente esta no tiene semillas esta no la cultive en mi casa esta la compré porque las que es cultivo en mi casa salen más pequeñas pero son esta misma la familia de estas mismas que no traen tanta semilla que trae semillas para que cuando hagamos otro cultivo y otra planta venga así como enredadita ahora entonces las podemos tener con unas semillas más pequeñas las cuales vemos a este ladito entonces simplemente las sacamos y cuando estén sequitas las plantamos y eso es todo amigos hacia первый y lesPeople de carne 啊 Asi Asi did küçük